Buenas noches 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 no solamente porque el lanzamiento no les dio los frutos esperados, sino también porque no se les había ni siquiera advertido que estuvieran ojo a visor con cualquier cosa que pudiese ocurrir ese día. De manera que esto se llevó de una forma sumamente cerrada, compartimentada. Uno entiende que hay unos requerimientos tácticos en esto, especialmente si el primer objetivo era sacar al líder de voluntad popular Leopoldo López del arresto domiciliario en que estaba, cosa que se hizo. Incluso con la anuencia del general Christopher Figuera, que era el director del SEBIN para entonces, se simula una especie de traslado, pero después se le dice a los funcionarios del SEBIN que tienen que custodiar a Leopoldo López allí en Altamira, en toda esa acción que se llevó a cabo en los alrededores de la base aérea La Carlota. Javier, ¿sabes de la suerte de los efectivos de la Guardia Nacional que acompañaron en esa acción a Guaidó y de los funcionarios del SEBIN que estaban con Leopoldo López hoy en día? Bueno, muchos de ellos salieron del país, por lo menos los del SEBIN. Incluso entiendo que el general Christopher Figuera también lo hizo, antes de que cerraran, antes de que emitieran la prohibición de vuelos de aviación general. Este general habría salido. Algunos funcionarios, sobre todo efectivos de tropa profesional de la Guardia, perteneciente a un destacamento que está en el oeste, por los lados del paraíso, argumentaron después que los habían engañado, que los llevaron ahí diciéndoles que iban a un operativo de seguridad, incluso a algunos les dijeron que iba para Tocorón, y luego los llevaron allí a La Carlota. Eso es lo que dice este efectivo de tropa profesional. Pero otros, unos 25, habrían estado en instalaciones diplomáticas de Brasil, y en este momento no sé exactamente dónde estarán. Supongo que están allí en calidad de huéspedes. Tengo que ir a una pausa. Yo quiero al regreso que me responda la siguiente inquietud. Hoy nuevamente aparece Nicolás Maduro junto al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y lo que ha trascendido es que Vladimir Padrino López nos quieren comprar, y todo el mundo capta cómo Nicolás Maduro lo mira como sorprendido, y se le quedó así como que matándolo con la mirada. Yo quiero tu parecer de esa expresión al regreso de la pausa. Ya venimos, amigos.